Para ser comediante se necesita tener talento, claro, mucho talento, se necesita más que todo carisma, ángel. Yo estoy describiendo con esto al señor Teo González. Bienvenido a Chihuahua. Muchas gracias por el concepto y por darme la oportunidad de a través de las cámaras puedes saludar a la gente de Chihuahua. Y fíjate, ese chavito mi mamá me decía, este niño está lento. No lo dije por eso, pero qué padre. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo he tenido la oportunidad de convivir contigo en algunas partes, en Guadalajara, en algunas partes ahí. Y yo les hablo de la sencillez que es. Pues es que para que marearse arriba de un ladrillo. Yo creo que lo mejor es, mira, lo padre de esto es que trabajas en la televisión o en el escenario, ¿no? Sí. Pero eso no te hace ser mejor que nadie o mayor que nadie. Exacto. En el trabajo, yo cuando estoy haciendo mi trabajo, en sí el trabajo es como la persona que da clases o vende paletas en la calle o quesos. Es un trabajo, al final de cuentas, porque muchos, muchos vivimos de esto. ¿Sabes qué? Le comenté a mucha gente. Yo quisiera algún día que tú pudieras estar todo un programa con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque yo les comento a la gente que voy a venir contigo a platicar, a hacer una pequeña entrevista. Sé que andas a gorra ahorita con las presentaciones. Pero me hicieron miles de preguntas. Dile a Teo ¿Qué? ¿Por qué esto? Y dile a Teo, yo quiero preguntarle esto y todo. A ver, pregúntale. Entonces. Pregúntale esto como si fueran ellos y yo les contesto. Pregúntale este programa. Fíjate, me dicen que Teo, ¿cuál fue una de las preguntas? Que de dónde tú agarras tantas ideas y tantas cosas. Cosas cotidianas. De lo que va pasando, de las noticias, de la política, de las noticias que van sucediendo durante el día. Este, leo todo lo que cae en las manos del periódico, selecciones contenido, este, todo lo que caiga. Y lógicamente la gente me para en la calle y me cuenta chistes. O sea, no te creas que yo los invento, ni que fuera yo Shakespeare. Allá vos que no tienes inventados tuyos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo algunos chistes inventados, ¿no? Por ejemplo, este es un chiste mío que yo inventé. Llegó un tío gallego a comprar un medicamento a la farmacia y dijo, oiga, ¿me da usted un fenil-dimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia? Dijo, coño, ¿qué es lo que usted quiere? Dijo, un fenil-dimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, oiga, ¿y eso qué es? Dijo, hombre, pues es una carterita que trae dos pastillas que son para el dolor. La carterita por arriba es verde y por abajo negra. Dijo, ah, usted lo que quiere es magnopidol. Dijo, ándele. Méndigo, no, hombre, nunca me lo pude aprender. Y me nació porque vi el nombre científico del magnopidol, o sea, la fórmula. ¿Y es esa? Toda la semana repasando la palabra. ¿Es una sola palabra? Sí, oiga, y también hace tener bastantes anécdotas de cosas que le pasan a uno, otras bambalinas y en los escenarios que no te da cuenta la gente. Por ejemplo, un día terminé un chiste y la gente, y no sé qué me pasó, porque estás pensando, oye, ¿cuál chiste voy a contar ahorita después de este, no? Y estás claro, y lo terminé y como que regresé y lo empecé otra vez, recién terminando. La verdad que terminé el chiste, nadie se rió. Dije, ¿por qué no se rió? Si es bueno este chiste. Dije, ya lo conté y todo, sí, ja, ja. Y ahí se rieron, ¿no? Dije, bueno, en realidad se rieron, que era lo que yo quería, pero de ese tipo de cosas, ¿no? O también que empiezas con el final del chiste, ¿no? Sí, a veces. Se te lengua la traba. Se te lengua la traba. Se te lengua la traba. A fíjate, hay un señor que se lenguaba la traba, él vivía en Santrán de Lejuan, cerca del Popocas y Guadí del Iztlatepe y tenía dos tíos que eran virulín y capiruta y siempre decía, no sé por qué borrando hacho, si solo tres tomesas me servé, ha de ser porque traigo una carbón en el basurador. Ay, qué bárbaro. Y lo dijo, oiga, perdone, a un señor le preguntó, ¿dónde queda la insurnidad de los avergentes? ¿La qué? ¿La insurnidad de los avergentes? No, usted dirá, la avenida de los insurgentes, por eso, la insurnidad de los avergentes. Mire, que hay acá que tiene camión en medio con un cochecito que va y viene, ese es. Ah, muchas gracias. Gracias muchas, ¿no? Pero de acuerdo me lleva. Y llegó con otro señor y dijo, oiga, perdón, ¿dónde queda el observatorio meteorológico meteorológico de Tacubaya? Dijo, no, el observatorio, el observatorio meteorológico 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 Perdín me equivocó, no es que siempre digo una costra porosa Me lo ha dado de Choconilla No, de vainolate Y los que estaban ahí se empezaron a burlar de él y voltó y les dijo Cábrense callones Y luego se siguieron riendo Digo, entonces minguen a su chadre Qué bonito Qué bonito Qué bonito eso Qué bonito Mira, díganme si no tengo yo Razón de decir De cómo es el señor T. González Es una persona tan especial De veras que me da muchísimo gusto Que hayas aceptado estar un ratito En este segmento Estamos empezando este programa Tenemos un mes De estar transmitiendo Ojalá que sea el primero De muchos, muchos meses y muchos años De trabajo Pues nada más una cosa más te quiero pedir Pienero lo traigo para que no empiezo No, pero que no vienes ahorita de allá No, pues no he cobrado, apenas voy a empezar No, no, qué onda Mira, yo sé Ahorita lo de la comedia Está siendo como Pues una carrera Más para la gente joven Lo que es la comedia Se está interesando más La gente Está entrando mucho talento nuevo ¿Qué consejo Es una persona que es la comedia? Es una persona que es la comedia De actuación De la voz y manejo Yo tuve un curso Con Claudio Lenk en Paz Canse Que era un tipazo para Para darte clases y todo esto Y es importante por ejemplo Que manejen expresión corporal En el teatro Las voces Si tú cuentas un chiste de niños Pues métete el personaje del niño antino Para poderlo mostrar Yo creo que ese es el consejo Que les daría Que se preparen mucho Y que no se desesperen Muchas gracias Y los de allá afuera Ahí voy Ya vamos Ya está por empezar su show Yo me lo robé un ratito Muchas gracias A ti Y ojalá que pronto Vuelva a ser De los consentidotes de Chihuahua De los artistas Consentidos de Chihuahua Ojalá significa Dios quiera Ojalá Ojalá que Mejor quieran La gente de aquí Y Dios Dios si quiere Yo sé que si quiere Y mientras Dios me preste vida y salud Y la gente Quiera que venga Yo voy a estar aquí Con todas las ganas Aquí en Chihuahua te adoro Que barbaridad Que Dios los bendiga Mucha suerte Y ahí voy a pegarle a la chamba Muchas gracias Que estés muy bien Meek meek ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!